El presidente de la Casa del Poeta filial Juliaca, Walter Gilapa Santander, sostuvo que realizarán el concurso de poesía este 26 y 27 de octubre en homenaje al poeta Belarmino Mamani Mendoza por el 96º aniversario de la provincia de San Román. También competidores a nivel nacional, sería un gran honor poder recibirlo. ¿Cómo puede uno inscribirse para participar de este concurso? Estamos recibiendo un participante por centro educativo y por categoría, estos los recibimos en Giron Lampa 238, Clínicas Odontológicas de Santander y de esa forma en horas de oficina de domingo a viernes. ¿Tiene que tener algún requisito? No, no, no. No hay requisito porque creemos que todos merecen participar. Necesitamos que la juventud se dedique tiempo a la cultura y la Casa del Poeta está para eso. Agregó que habrá cinco categorías como inicial, primaria, secundaria, superior y la categoría libre, de los cuales cada uno de ellos estará dividido según la edad y la calificarán de impostación de voz, mensaje de la poesía y el dominio de escena. Lo vamos a hacer en la categoría inicial, de cuatro a cinco años, en lo que es en primaria, vamos a hacer seis categorías, en secundaria cinco categorías, en superior tres categorías, esto es tecnológico, pedagógico y universidad, y en libre una categoría. Es decir, vamos a hacer un concurso donde todos puedan participar y es más, pues yo creo que hay que retribuirlos a los que se dediquen a la poesía interpretada. ¿Cuáles son los criterios de calificación? Lo que siempre se califica es la presentación, en este caso de declamador, lo que también se ve es la impostación de voz, el mensaje que transmite la poesía y el dominio de escena. Son las características que todo jurado vemos para que uno pueda ganar este premio. Finalmente, Walter Gilapa señaló que aquellos que quieran inscribirse en el concurso de poesía pueden apersonarse a la Clínica Odontológica Santander, ubicado en el Girón Lampa, número 238. La inscripción es completamente gratis. Esto lo recibimos en Girón Lampa 238, Clínica Odontológica Santander y de esa forma en horas de oficina de domingo a viernes. ¿Tiene que tener algún requisito? No, no, no. No hay requisito porque creemos que todos merecen participar. Necesitamos que la juventud se dedique tiempo a la cultura y la Casa del Poeta está para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!